En visita en los talleres y servicios públicos municipales para saber cómo se está trabajando la recolección de basura en Ensenada, existe un programa de empleo temporal que ocupa 80 personas que elaboran de lunes a sábado a partir de las 7 am en limpieza y recolección de basura en la ciudad. Asimismo, una de las prioridades del presidente municipal contador público Enrique Pelayo es dar seguridad y servicios como son la recolección de basura y va de acuerdo a lo que se...